Las niñas que tienen todo lo que quieren en la vida Tienen carros, tienen dinero, tienen todo lo que quieren Pero eso sí les hace falta, el amor ¡Qué triste es Soria! ¡Disco Recuerdo! Ahora con el sabor del servidor, mira ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! ¡Suéltalo! ¡Wow! ¡Sabor! ¡Qué recuerdos, qué recuerdos, mira! ¡Cumbia! ¡Salsa! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Cóbrete de arriba! ¡Llegaron los chalotes de la... ¡Galgo llorando! ¡Cuál famoso Mara! ¡Tú tienes que ir! ¡Buena especial pal Machuco! ¡Galgo lento! ¡Mísico! ¡Porque tú eres un chalote! ¡Galgo lento! ¡Galgo lento! ¡Galgo lento! ¡Quiero un rumbazo, perro, ¡laza México! ¡Galgo lento! 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 ¡Y los chalotes de la... Perra Pocha Rupi Son los viejos contigo Corjito Rupa toda la vida Toda la gran familia Llegó la mujer y la ronda 86 Toda la banda de San Isidro Toda la banda de Taki La banda del 86 Ellos son romperos de corazón Natalia de Rupi Rupero de Coraza, gracias Te quiero bailar en casa Natalia de Rupi Que chula de rola, eh Así le ponemos más sabor a esta grabación, mira Mándame un saludo para ti, el más joven de Nueva York Mi niño DJ y el son puros romperos de corazón El famoso Aja en la banda de Rocky Barrio Vamos a bailar Puro veneno Puro veneno Puro veneno Puro veneno Sabor Puro veneno Puro veneno Puro veneno Y estamos unidos, 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 unidos. Y estamos unidos, 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 unidos. Vamos, amigos, cafetones, al cielo, chamaco, poma, dado, mascotas. Es de Kikon y los que mataron cabrones, como siempre la bata. Hasta la eternidad. Amor. Dicen las calles, andamos, las paredes, pintamos la mejor organización. Así hicimos, así nos llamamos la Cuatro Presentes. Es el San Boyoliboy. Es Parque en Madrid, Nayarit, Spiders. Es Amore, la More. Dominicanos, Bukitani. Melanilí, Salitopo, Grifo. Aldo, Pelusa, Braña, Chabulín. Esa muñeca, Necha, Babydó, el amigo Chacán. Oye, rumba, el amigo Chacán. ¡Cuánto sabor, miren! ¡Guitarra! Y sobre mi ya no está, la mayor es más. Mira qué hermosa historia, qué hermosa historia. Sigue la cumbia, sigue la cumbia. Dice que retombe las bocinas, que se quemen los amplificadores. Aquí estamos a representar la familia yéndonos a tu cabina, la familia Arellano. Fieles, el ángel, el de Brooklyn, el de Mallorca, el mero, mero churrito. El que saca los pasos prohibidos. Ahí está para el flaco Coel. Cuero, el patatán de John. Para el sonido cariñosito y las más hermosas, la amiga Daisy, Daisy, Daisy. La más tóxica, la amiga Meli. Kimberly, la famosa Vivi. Los pasos prohibidos de la Vivi. Y la familia Arellano. Pobre mi ya no está, la mayor es más. Si hay que no encontró el teléfono del baño, repuértono a la cabina. Les van a dar un billete de una vez, ¿eh? Un billetito por el que encontró el teléfono del baño. Dice, llegó mi banda de Puebla. El timo poderoso de los modificos en la cumbia Chivo Mix. Allí García el magnífico Rojas, la famosa Vane. Chuponcito Poeta. Hoy y siempre contigo. Jorjito Rumba, Rumberos de corazón y vinillo timo poderoso. Timo Rumberos. Jorjito Poeta. Lantísimo Rojas. Venga para Brindy, la amiga Nahí. Jessica y la chiquilla Roxana. Jessica y la chiquilla Roxana. Un verbo saysquito. Mis saludos acaban de nacer toda la banda de la raza. No acaban de desaparecer toda la banda del 86. Van a pensar patas de chiquilla. Esa Spider a Seca. Pancho Pájara, Flaco a Spooky. Esa Sicario Negro, Cholito, Hueso. Cuevo, Cafuetero, Cheli, Chucky. Tronche y los que faltaron la banda de Brooklyn Barro. La banda del 86. De corazón rubia de Rubelson. Toda la Ocho. Toda la banda Becker. Toda la banda de Jometla Tlaxcala. Ya presenta en la casa. Subirte a su nuevo amigo. Chola, guitarra. Es el parido de la madre mía por mi vida loca. El 86 como siempre aquí nos toca. Esa Tlaxcala, Spider, Aseca, Simba, Chiqui. Pancho Cruz, Capetano, Cholito, Negro, Chucky. Peggy, Hueso, Cigario, Jota, Seño, Jokery, Spinnis. La audición perfecta. Y ya se va. Venga para la familia de Cardoza García. Abelino Cardoso, Marisela García. Iván Cardoso, Elizabeth Cardoso, Alex Herrera. César Amiga y García. Ellos son romeros de corazón. Y siempre pecan. Por favor. Dicen que no salen y mucho menos viento. Llegó la banda de la Ronda 86. Aquí estamos adentro del tanque, Simba, Chiquis. Van a especial para el camp. Pájara. Spiderman y los que faltaron. Hoy les mandamos un saludo a este bello público que hoy nos está acompañando. Sí, hermosa fiesta que se está llevando a cabo. Saludamos especialmente a los venenosos. Están con nosotros. Gracias.